Todo bien, ella es increíble, te extraño. Pero, ¿y...? ¿En serio tienes que llegar temprano? Lo prometí. No, claro, lo entiendo. Pero, varios amigos iremos al cabalier después. Tranquila. ¿Qué? Pues, yo sé que quieres estar con tus amigos. No, oye. Es una canción lenta. No. Sí, ven. No, 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 Tomy, yo nunca he bailado. Relájate. No, no, entiende, no puedo hacerlo. Oye, si ya estás en el baile, aunque sea una pieza. Lo siento. Gary White, ¿quieres concederme esta pieza? Anímate. Baila. Es fácil, hay que poner esta mano aquí, ¿sí? Y pones a otra en mi obra. Pondré mi mano en tu cadera. Y a bailar. Es, es fácil. No tienes de qué preocuparte. Y eres buena, ya aprendiste. Y ahora, si te quieres ver elegante, estilo bailando con las estrellas. Sí, sí. ¿Lista? Así. Y de vuelta. Es divertido. Sí. Tomy, ¿por qué vine aquí? Porque te invité, ¿no? Pero, ¿por qué? Gary, estás aquí en, aquí en el baile. Realmente estoy disfrutando contigo. ¿En serio? Sí. Y espero que tú también conmigo. Sí. Entonces, ¿qué dices? Hay que seguir bailando. Y luego... Hay que ver a qué par de tontos coronan de reyes. Y luego, luego hay que ir al cabalero. Y te llevo a casa a las 10.30. ¿Qué dices a eso? Sí. ¿Sí? A las 11, tal vez. Como tú digas. Ah.